Bueno, te va a ir muy bien entonces, estoy seguro que así va a ser, el escenario te está esperando. Que te vaya excelente Miguel Bosé, seguimos ahí. Pa, 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 pa. ¿Qué tal? Bien. Yo soy Miguel Bosé. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rojo. Un beso frío que me quemará, yo seré tormento y amor, tú la amaré que arrastra a los dos. Yo y tú, tú y yo, sí. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. ¿Qué diré? Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo, seré amante. Pasión privada adorando enemigos, por amor, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, seré el amante que muere. Seré tu amante, bendito, como estás, preciosa. Pasión privada adorando enemigos, como estás, muchos años. Como estás, promovido, por amor. Por siempre seré tu héroe de amor. ¡Gracias, Chile! Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo encuentras que lo hiciste? Es que yo me creo Miguel Bosé. Yo soy Miguel Bosé. Tú eres Miguel Bosé. ¿Desde cuándo? Exacto. Desde prácticamente desde que pisé el escenario, pero del 2018. Desde el 2018. Bueno, mira, yo voté que no, la verdad, porque eres súper simpático, trataste de hacer los movimientos de la década del 80, ¿no es cierto? Vimos a ese Miguel Bosé. Exacto. Pero desafinaste mucho. Entonces, por esa razón, digo que no, que no eres Miguel Bosé. Querido amante bandido, particularmente cantas algo, ¿eh? De repente te cuadras, pero el personaje está lejos, camaleónico, coreográfico, y vocalmente tu presentación no me trajo a Miguel Bosé a este escenario. Gracias por haber venido. Mi voto ya lo viste. Oye, ¿qué edad tienes tú? 19. 19. ¿De dónde eres? De Tierra Amarilla. ¿Tierra Amarilla? Sí, de Cobiapó. Mira qué lejos, compadre, allá, del norte, de nuestro querido país. ¿Con todo sino pa' qué, dijeron? ¿Ah? ¿Con todo sino pa' qué? Bien. De eso se trata la vida, compadre. Determinación y con todo sino pa' qué. El punto está en que estuvo Miguel Bosé o no estuvo Miguel Bosé. Estuvo Miguel Bosé a ratos, ¿cierto? Un par de pasos. Está todo muy aprendido. Está todo puesto, donde tú lo gozas, ¿cierto? Funciona, pero está aprendido. No tiene el espíritu de Miguel Bosé. Como te dice Antonio, tiene una voz, cantas, ¿cachai? Diría afinado, pero no... No, yo tampoco vi a Miguel Bosé, para ser honesto. Lo vi. ¿Y si lo traigo más rato? Es que... Se conocen las reglas del concurso mejor que yo, este hombre, ¿eh? Es que hay reglas claras y, bueno, yo todavía no he votado, pero... Miguel no sé. Qué buena talla, ¿viste? Miguel no sé. Miguel no sé. No, a mí no me convenció. Tengo que ser honesto, no me convenció lo que hiciste. ¿Ya? Así que te agradezco, pero para mí no eres Miguel Bosé, compadre. Gracias, igual. Saludos a Tierra Matilla. ¡Gracias por ver!